Vamos a continuar con más y quiero comentar que esta bebida refrescante de frutas tiene una nueva presentación de litro y medio para toda la familia señores, así como lo ven en pantalla es un tamaño familiar, bebida refrescante de fruta para todos ustedes, que delicioso, recuerden que tiene muchísimas vitaminas.